Nosotros vivíamos en un régimen, pero era el régimen de las pandillas, era un régimen de miedo, de odio, de muerte. Pero en ese momento, los gobiernos de Arena y el FMLN nunca dijeron nada. Todo lo contrario, presidentes basuras como Mauricio Funes, les llevaban drogas, les llevaban prostitutas, les llevaban celulares a los centros penales para que estuvieran cómodos. Y ahí nunca dijeron nada a los diputados de Arena y el FMLN como ahora se quieren dar golpes de pecho, justificando sus palabras que a ojo de todos salvadoreños son mentiras porque lo que se vive en nuestro territorio es algo totalmente diferente. Mis colegas han hablado previamente de que es una medida que está siendo aceptada según las encuestas por la mayoría de la población y que a nivel general se percibe una mayor tranquilidad de la delincuencia y de las acciones delictivas de los grupos de crimen organizado en el país. Sin embargo, la forma en la que el régimen de excepción se ha implementado pone en una balanza mayor tranquilidad versus el margen de error. Y el régimen de excepción también se está ocupando como un arma de control a la sociedad, como un arma de miedo para no criticar, para no alzar la voz, para no ser incómodo al poder. No se dan cuenta que todas las decisiones que tomamos aquí vienen avaladas y autorizadas por el supremo pueblo salvadoreño. Para todos estos de la oposición que siempre están en contra de la voluntad del pueblo, yo quiero recordarles que le estamos ganando la guerra a las pandillas. El régimen de excepción que nosotros aprobamos como bancada CIA y con todos los aliados es constitucional. El régimen de las pandillas que se vivía en El Salvador no lo era y ahí no decían nada. Yo le pregunto a la oposición nefasta si quieren que las familias vuelvan a salir de sus casas con el temor de tal vez no volver a regresar como antes ocurría. ¿Cuántos salvadoreños dieran lo que fuera porque el régimen de excepción hubiera estado antes de que mataran a sus familiares? Tienen que el dinero del plan control territorial, han financiado las fases, pero no les ha bastado. Aquí se dice que el que vota en contra del régimen de excepción vota en contra de la seguridad del país. Totalmente falso. Ustedes están gobernando al estilo de la pandilla, infundiendo terror y miedo en la población. Sin régimen de excepción, se los dije el segundo mes que se prorrogó. Sin régimen de excepción, el estado de El Salvador no es capaz de mantener la sensación de seguridad en nuestro país. Y dije, pasaremos dos años en régimen de excepción. Y ustedes dijeron, no, pero vamos ya para un año y muy probablemente mucho más tiempo. Miles de inocentes, dice su presidente, que han capturado. Y ojalá que un día, así como esos criminales que hoy están detenidos, van a pagar por el luto, el daño y el dolor que le han causado a este país, así un día estas víctimas del estado, ojalá tengan justicia. La violencia social en El Salvador está ligada a las pandillas, está ligada a los terroristas. Y el régimen de excepción ha permitido la captura de todos estos terroristas por primera vez. Ustedes simplemente siguen queriendo negar el resultado positivo del régimen de excepción. Y por supuesto que acá no vamos a seguir eternamente en régimen de excepción. Esto va a terminar en algún punto, pero todavía no es el momento. Y yo aquí me voy a permitir también hacer otra acotación al respecto de lo que decían. Decía una diputada que me antecedió que nadie de este pleno había reconocido que hay un margen de error y que habían habido capturas de personas que se había determinado luego que no estaban ligadas a las pandillas. Y no es cierto, porque yo lo dije. Pero lo dije después de que el fiscal y el ministro dieron los datos. Porque las personas responsables para dar esos datos son el fiscal y el ministro de Seguridad y Justicia. No yo, ellos lo dijeron en medios públicos de manera oficial y eso se retomó acá. Incluso el ministro de Seguridad compartía unos datos. Y es que en Estados Unidos, por ejemplo, el FBI tiene más o menos un margen de error entre el 20 y el 30% en las capturas que realizan. El FBI, que yo creo que es ampliamente admirado en el mundo, como trabajan como fuerza policial y demás. Nosotros en este momento, en El Salvador, tenemos un margen de error de aproximadamente el 5.85% de margen de error en el total de las capturas. Y esos son datos importantes. Y por supuesto que hay otra cosa que se están olvidando. Y es que todos los que entran ahí van acompañados del principio de inocencia. Y eso es lo que hay que romper. Ese es el trabajo de la fiscalía cuando acusa. Ese es el trabajo del sistema judicial cuando lleva todo el proceso. Romper la inocencia que le acompaña. Si no lo logran, esta persona tiene que salir. Y eso es lo que están haciendo. Ese es el trabajo que están realizando. Ahora, ¿ustedes quieren que la asamblea haga ese trabajo? No es posible. Vean ese cambio. Vean a los salvadoreños que ya no tienen miedo. Siéntanse orgullosos. De esas personas que por primera vez están tranquilas defendiendo su vida. Defendiendo su integridad. Defendiendo su decisión. Yo siempre los voy a invitar a que voten para la prórroga del régimen de excepción. Pero lo cierto es que si no votan por eso, no soy yo la que les va a pedir cuentas. Ahí se entienden con Dios y con los salvadoreños.